Parece que una nueva chica llegó a la universidad Debe estar más güey Ay, ay, ay Beto y Coqueto se pone en acción A ver, a ver, a ver Muchachos, abriendo por favor, abriendo Que llegó Beto y Coqueto para el... ¿Tú? ¿Tú? ¿Con esto es loca, no? Tú estás toda carata en el medio del campo ¿Qué te pasa? Ay, Betito No eres nadie para decirme lo que tengo que hacer Ya, ponte mi casaca, ¿sí? Tápate, tápate A ver, chicos ¿Alguien quiere que me ponga la casaca de Beto? ¡No! Ya nos escuchaste Ah, sí, ¿no? ¿Qué van a querer que te ponga mi casaca? Pues, harta de mañosos ¡Ah, pues ya, pues ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo Te voy a despeinar Tranquilo, Beto Me parece que vos estás haciendo una patética escena de celos ¡Ja! Celoso soy yo, favor, hombre Que yo recuerde, tú y yo ya no somos enamorados Ah, sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¿Complejo de vaca tienen? No somos enamorados, pues Entonces estamos solteros y podemos hacer lo que nos da la gana Así que, gana, regresa con tu hermanito y déjame disfrutar mi soltería ¡Ja, ja, 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 ja! Se pone coqueta la situación Mira, chiquita, para que aprenda Si ustedes también escuchen, ¿ah? Yo no estoy celoso ¿Ah, no? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque yo ya no siento nada por ti ¡Uh! Así que vístete como tú quieras Que a mí ya no me importa Eso lo dices de la boca para afuera ¿Ah, sí? ¡Muchachos! Estela Bravo, más conocida como la niña Pitbull Está soltera y sin compromiso ¡Uh! ¿Qué pasa, qué pasa? Que le dibujo, tranquilo nomás Amárralo Pero eso sí Este pequeño ejemplar Tiene su carácter Es una chihuahua rabiosa No hay quien la aguante Así que desde ya mi más sentido pésame Al que me suceda Pobre ingenuo ¡Uh! ¡Uh! Chicos, ¿alguien quiere ir conmigo a la café? ¡No, no, no! Ah, ¿no qué? ¿Me faltaba echarle más papita al caldo? Adiós Te dieron a probar una cucharada de tu propio chocolate Por favor, no digas nada Que lo más seguro es que Sarita está con el mismo polo que su hermano ¡SARITA! Nunca más Estela Bravo Nunca más No, 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 no No, 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 no